Listo, señorita. Aquí está su arroz con pollo y su juguito de naranja. Gracias, señorita. Glú, 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 glú. ¡Qué sé que tenía! ¿Será que me puede dar otro poquito de jugo? Claro, señorita. Como no, venga, le sirvo. Y listo. Aquí está su otro poquito de jugo de naranja. Gracias, camarera. Es usted muy amable. ¡Qué amable ni qué nada! El adicional del jugo son cinco. Uy, señorita. ¿Cómo así que me va a cobrar el adicional de jugo? Si en todo lo que llevo de clienta en este restaurante, nunca me habían cobrado eso. Pero es que, señorita, las reglas han cambiado. ¿No ve que el agua está cara y el cosechar las naranjas está difícil? ¿O usted pretende tomarse todo el jugo del restaurante gratis? ¿Sabe qué, señorita? Usted tiene toda la razón. Yo no puedo pretender venir a tomarme todo el jugo del restaurante. Y si esas son las reglas, pues tenga, yo le pago. ¡Qué bueno que haya entendido, señorita! Sí me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. De nada, señorita. Y recuerde que yo siempre vengo a este lugar porque hacen el mejor pollo. ¡Hasta luego! ¡Vaya, vaya nomás! Si supiera que el jugo adicional en este lugar no cuesta. Solo que le cobré los cinco para quedármelos. ¡Mmm! Definitivamente este es el pollo más rico de la ciudad. ¡Uy, no! Lo único malo es que uno queda muy untado de grasa. A ver, me limpio con la servilleta. Ay, pero esa camarera solo me ha dejado una servilleta. Con esto no me alcanzo a limpiar bien. ¡Camarera, venga, por favor! Sí, señorita, dígame. ¿En qué le puedo servir? Lo que pasa es que usted me dejó una sola servilleta y eso no me alcanza por el limpiarme la grasa de las manos. ¿Será que usted me puede regalar una más? ¡Claro! Ni que estuviéramos bravas. ¡Tenga, tenga! Gracias, señorita camarera. ¡Qué servicial es usted! ¡Qué servicial ni que nada! ¡Son cinco! ¡Uy, cómo me va a cobrar cinco por una servilleta si esos son servicios incluidos del restaurante! Pues no, señorita. Déjeme decirle que las reglas de este restaurante han cambiado. ¿No ve que hay personas que vienen a comerse solo una triste ala y terminan gastándose todo el paquete? Es decir, que si todo va de esa forma, el restaurante va a quedar en quiebra y yo no puedo permitir eso. ¡Así que págueme, págueme! ¿Sabe qué, señorita? Usted en algo tiene razón. Uno como cliente debe ser considerado con los gastos del restaurante. Así que, téngale pago. ¡Eso! Así me gusta que los clientes sean comprensivos. Usted ya me está cayendo bien. ¡Pase, pase! Muchas gracias por su buen servicio. ¡Que esté bien! Vaya, vaya, no más. Si supiera que el restaurante sí incluye las servilletas. Solo que yo le cobre porque en cinco en cinco se va llenando mi bolsillito. Señorita, aquí está su pedido como siempre, pollito con arroz. ¡Que lo disfrute! Oiga, señorita, espera un momento. Usted no me puso cubiertos. ¡Ay, señorita! Tiene razón. ¿Desea que se los ponga? Pues claro. O usted pretende que yo me coma esto con las manos. No, no es necesario, señorita. Mire, aquí está su cuchara y su tenedor. Gracias. Es usted muy amable. De nada, son cinco. ¿Qué, qué? Esto es el colmo. ¿Usted cómo me va a cobrar por unos cubiertos? Esto debe ir incluido en el servicio del restaurante. No, señorita. Desde que yo trabajo aquí, las reglas han cambiado y todo lo que se pida de extra se cobra. Así que págueme o cómo se va a comer su pollo. No, señorita. Todo esto me parece una injusticia. ¿Cómo es posible que usted se quiera volver millonaria costilla de los clientes? ¿Sabe que yo no le voy a pagar nada? Pues si usted no me paga, yo le voy a hacer mala fama en todos los restaurantes de que le gusta andar comiendo gratis. Así, así. Pues tenga su cochino dinero. Y ojalá le rinda. ¿Sabe que esto no se va a quedar así? Así, así. Pues mire, como estoy temblando. Aquí lo que importa es que ya le saqué el dinerito. Arroz con pollo, arroz con pollo. Tenga, aquí está su pedido. Oiga, señorita. ¿Cuál es esa falta de respeto? ¿Y por qué me entrega la comida en esa bolsa? Ni que yo lo hubiera pedido para llevar. Ah, no. ¿Y entonces qué ordena la dama? Su mamá la dejó caer de los brazos cuando nació, ¿cierto? Pues obvio que un plato. ¡Ay, cierto! Un plato. ¿Será de estos? Sí, claro, de esos. Preste para acá. Eso, eso. Acomodé su comidita ahí. Y recuerde que son cinco del plato. ¿Qué, qué? Vea, señorita. Yo le entiendo que ayer me haya cobrado lo de la servilleta. Pero el plato, eso es algo básico del restaurante. Ah, y al parecer usted tiene cerebelo de pollo porque no ha entendido mis reglas. Todo lo que se pide de extra sí cobran. Yo no voy a andar pagando por el plato. Ese es un derecho que tenemos nosotros los clientes. Pues si usted no me paga, voy a publicar en Facebook que usted es una clienta mala paga. Así que sonría. Ay, ¿sabe qué, señorita? Evítese sus payasadas. Tenga su cochino dinero. Y recuerde que el que las hace, las paga. Ay, váyase, váyase. Que clientes tacaños como usted no los quiero aquí. Si supiera que hago todo esto porque aquí no dan ni propinas ni pagan bien. Ah, esa camarera de quinta. ¿Cómo es posible que me haya cobrado por un plato? Si eso es obligación del restaurante incluirlo. Oiga, doña. ¿A usted también la camarera le está cobrando por servicios adicionales? Cuénteme más. Imagínese que fue a comer ese restaurante y la camarera me sirvió la comida en bolsa. Y cuando le pedí el plato me lo cobró adicional. Ay, no. Terrible situación. A mí también me pasó todo lo mismo. Pero con la diferencia que conmigo fueron con los cubiertos. Ay, no, doña. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ese es el único restaurante donde venden pollo. Y si nos siguen cobrando todo esto, nos vamos a quedar en la ruina. Sí, eso es verdad. Nosotras necesitamos buscar al dueño de ese restaurante para que solucione este problema. Disculpen, señoritas. Escuché que andan buscando al dueño de ese restaurante. Y ese soy yo. Uy, señor. ¿De verdad usted es el dueño de ese restaurante? Qué bueno que llegó porque tenemos que contarle un par de inconvenientes que están pasando ahí. Y cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que la camarera que usted tiene está cobrando por todos los servicios adicionales. Ayer me cobró una servilleta además. Y hoy me cobró por un plato. Sí, sí, sí. A mí también. Ayer me cobró porque pedí jugo extra. Y hoy por poner los cubiertos. No, no, no. ¿Qué es eso? Uy, muy grave todo lo que me están diciendo. Yo no me puedo quedar solamente con la versión de ustedes. Así que tendré que ir a hablar con la camarera. ¡Permiso, permiso! ¡Hola, Elianita! Lo que pasa es que allá afuera tengo unas clientes que se están quejando que porque tú les estás cobrando servicios adicionales. ¿Eso es verdad? Hola, don dueño. No, ¿cómo se le ocurre? Antes yo quería hablar de ese temita. Esas dos clientes se quieren gastar todo de un chorro. Antes yo le estoy cuidando su restaurante. ¿Ah, sí? O sea que ellas están viéndome la cara y aprovechándose del restaurante. Exactamente. Y yo de usted pararía esa partida de mentirosas. Pues eso es lo que voy a hacer. Yo de mi parte te agradezco por ser una camarera ejemplar. Ya nos vemos. Vaya, vaya, no más. Si supiera que las clientas sí tienen la razón. Solo que usted nunca se va a dar cuenta porque siempre me cree a mí. Señoritas, ya hablé con la camarera. Y me dijo que ustedes eran una partida de mentirosas. Que solamente llegan a mi restaurante a gastarse todo lo que hay. Uy, no, 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 don dueño. Ella lo que quiere es pintarle la cara de payaso. Sí, sí, sí. Y quedarse con todas las ganancias extras que saca de ese restaurante. Hasta le tenemos el valor exacto que cobra. Son cinco. Señoritas, pues esa es la información que yo tengo. Y no puedo dudar de mi camarera que lleva trabajando conmigo tanto tiempo. Uy, no, 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 don dueño. Si esto sigue así, no vamos a volver a su restaurante. Qué lástima. Y con ese pollo tan rico. Sí, 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 don dueño. ¡Haga algo, haga algo! Hoy es un gran día para cobrar los servicios adicionales. Con lo que tengo ahorrado ya estoy a punto de comprarme mi motico. ¿Quién iba a pensar que mi estrategia iba a funcionar? Y más bobito don dueño que me cree todo lo que le digo. Oiga, camarera, deje de estar hablando ahí sola y más bien atiéndame. Eh, la señorita de siempre. Me imagino que va a pedir arroz con pollo, ¿no? Téngase, lo sirvo de una vez. Así es, señorita. ¡Eh, un momento! Pero usted solo me trajo el hueso sin pollo. Pues claro, usted ya conoce la regla de servicio adicional que pida servicio que se cobra. Es decir, si lo quiere carnudito, le vale cinco. ¡Ay, qué pena con usted! Se me olvidaba que aquí todo lo cobran. Mire, aquí está el pago. Gracias, señora. Y qué bueno que se esté acostumbrando a las reglas. Mire, aquí está su pollito calientico y carnudito. ¡Gracias, señorita! Ojalá hubieran más restaurantes con camareras como usted. ¡Hasta nunca! ¡Eh, tan raro! Ya no se opuso al pago y hasta se fue feliz. Camarera, camarera. Lo mismo de siempre, por favor. Y ojalá que esté fresquito. ¡Claro, mi señora! Mire, lo mismo de siempre y recién salido de la olla. ¡Espera un momento! Lo que yo siempre pido es pollito con arroz. Y aquí solo veo el arroz. ¿Qué pasó con el pollo? ¡Ay, no se haga que usted sabe cómo funcionan las cosas conmigo! ¡Pagueme cinco y le doy su pollito! ¡Ah, verdad que con usted todo es plata! ¡Tenga, tenga, tenga su dinerito! ¡Eso, mi señora! Mire, por aquí tengo el pollo calientico y tostadito. ¿Sabe qué, señorita? Ya se me quitó el hambre. Si quiere comerse el pollo, se lo regalo con gusto. ¡Hasta nunca! Ve, esto sí está al doble de raro. Los clientes hoy están más sumisos que nunca. Pero lo importante es que estoy coronando. ¡Estoy coronando! ¿Será que van a venir más clientes? Yo mejor me voy a sentar a descansar. Ve, don dueño, ha puesto mesas cómodas. ¡Así te quería encontrar, camarera caradura! Don dueño, ¿usted qué hace disfrazado de mesas? ¿Enloqueció o qué? No, señorita. Estas son las cosas que tengo que hacer para poder descubrir tus hechorías. Clientas, ya pueden salir. ¡Hola, embustera! ¡Ay, no! Pues se juntaron la locura con la demencia. ¿Cómo fue que me descubrieron? ¡Pues déjenos contarle! ¡Don dueño, don dueño, haga algo, haga algo! Bueno, bueno, está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes mañana van a venir a mi restaurante y si ella les cobra adicional, van a hacer como finada que yo me voy a disfrazar de mesa y la voy a grabar. ¡Ay, no! Pues, ¿qué haremos? Y ya que estamos aquí, yo sí cobraba los servicios adicionales porque usted, don dueño, no paga bien y ustedes dos no dejan ni propinas. Pues, qué bueno que salió la verdad de tu boca. ¿Tú crees que te voy a felicitar por eso? Pues, no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estás despedida? ¡Uh, por favor! ¿Qué me hace? Porque yo no quería trabajar en ese lugar. ¡Suerte, perdedores! Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Ten cuidado a la hora de contratar camareros en tu restaurante ya que una mala gestión con los servicios incluidos puede darte fama de deshonesto con tus clientes a tal punto de perderlos. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Ey! ¡Para!